en el vídeo anterior creamos el location list de OneDrive y ahora nos toca crear la conexión hacia SharePoint sin embargo antes de crear la conexión hacia SharePoint tenemos que definir cómo nos vamos a conectar hacia SharePoint y esa definición es por medio de una aplicación que tiene permisos de una cuenta de servicio básicamente que permite conectarse a SharePoint impersonando a los usuarios sin tener la necesidad de tener las credenciales de cada usuario entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esta aplicación entonces para crear esta aplicación, para crear las credenciales nos pide ir a la tenant de SharePoint, esto podemos copiar esto acá para hacer la vida más fácil copiar y lo pegamos acá y reemplazamos el ejemplo por el dominio nuestro que es obi-raising y sin el punto ponemos la extensión com listo, y acá lo que debemos hacer es generar el client ID generar el client secret, le damos un nombre pool workspace migrate el app domain está descrito acá también, como esto viene de localhost tenemos que poner localhost voy a copiar para no equivocarme y la dirección de ori, la dirección de vuelta también es localhost pero con https copiar pegar y al principio se me escapó un espacio ponemos crear aquí también se me escapó un espacio borramos el espacio, ponemos crear waiting, listo, está creado esto lo vamos a copiar porque lo vamos a necesitar en el siguiente paso y lo vamos a guardar en keep keep.new y lo pegamos ahí copiar pegar listo volvemos a la documentación y la documentación nos pide ir al site de administración que es esto pero a la página app.inv una manera de llegar es copiar todo esto otra manera también de llegar ahí mismo es ir a admin dentro de admin show all dentro de show all ir al site de administración de sharepoint y ahora sí copiar solamente el nombre de la página que queremos acceder y pegar esto después del 15 y pegar esto como dice la documentación después del 15 pegamos ahí enter ahora debemos buscar el app id o el client id que es este de acá lo vamos a copiar esto es para darle los permisos necesarios vamos a buscar esta aplicación que acabamos de crear la está buscando y encontró nos tira toda esta información y acá son los permisos que le vamos a dar a esta aplicación sobre sharepoint y esos permisos son los que están definidos acá esto lo copiamos y lo pegamos acá pegar y ponemos crear si todo sale bien Microsoft Office 365 nos está preguntando si nosotros confiamos en esta aplicación que se definió Migrate y obviamente le vamos a poner que sí confiamos en esto y luego